Acabas de hacer con Patricia Bullrich, con la Ministra de Seguridad. Por muchas razones, estamos hablando del caso Loan. Yo creo que dejó mucho título y mucha información. Mucha, mucha. Que hasta ahora no había. 14 días, Loan. No se sabe absolutamente nada de Loan. No se sabe dónde está. No se sabe si está enterrado en algún lugar. Me impactó. Ya vamos a pasar a algunos, la mesa de noticias está trabajando para rescatar muchas frases impactantes de lo que te dijo Bullrich. Ella dijo, en un momento dijo, yo quiero seguir buscando acá. Ahí, digamos, yo quiero seguir buscando en el lugar. No está descartado, por supuesto, la trata. Pero a mí me dio la sensación, no sé a vos, que hizo algún reparo muy explícito sobre la falta de información que tuvieron las fuerzas federales desde el primer minuto y hasta que ella viajó a Goya, que fue... Y la responsabilidad sobre los fiscales, o por lo menos el primer fiscal, ¿no? Totalmente. Yo al principio creía que era Castillo, creo que era el primer fiscal. Castillo. Castillo. Ya me da la sensación que es sobre toda la cadena. Barri, Castillo, Barri y el fiscal general de la provincia Sotelo. Porque... A ver. Cuando ella cuenta lo del gobernador. El gobernador me dijo que no, que los fiscales no te dan un solo detalle, no te cuentan nada. Bueno, tú sí. El fiscal general de la provincia le dice al gobernador que no le puede dar ninguna información al respecto. Es la primera vez que yo conozco en mi carrera periodística que un fiscal general de la provincia mantiene hermetismo para con el gobernador. Y además, tratándose de un niñito de 5 años que desapareció. Eduardo, cuando tenés un jefe, un comisario del pueblo implicado, o presuntamente implicado... Claro, obvio. ...en el cubrimiento de lo que sea. No sabemos si es un crimen, no sabemos si es un rapto, no sabemos si fue un accidente en las últimas horas. En el tren de las especulaciones, alguien decía, desde allá, decía, a lo mejor, viste que se fueron con la camioneta, el capitán de navío retirado con Cailleaba, que a lo mejor lo atropellaron al chiquito, y pasó un accidente grave, y descartaron el cuerpo porque está en las antenas, dónde se fue la camioneta. O sea, pero a 14 días, la ministra de Seguridad, creo que acaba de desnudar en todas las preguntas que le hiciste vos, foja cero. No hay nada. ¿Vos le dijiste, foja cero? Una sola prueba. Yo creo, yo creo en serio, esto, lo estábamos analizando mientras te veíamos con la ministra, yo creo que este caso está al borde del escándalo político, pero el escándalo político situado en la provincia de Corrientes, en la estructura de poder de la justicia de Corrientes, en la policía correntina. ¿Por qué? Porque acá claramente están diciendo las fuerzas federales, el fiscal general de la provincia me dijo, no, 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 el alerta Sofía se hizo a las 8 horas, inmediatamente. La ministra de Seguridad acaba de decir que no le dieron información. Gabriel, yo entendí mal o la policía de la provincia todavía está haciendo rastrillajes en el día de hoy, a pesar de que quien comanda la investigación ahora es la jueza federal de Goya. Es así, la jueza federal dispone qué recursos utiliza de fuerza de seguridad. El comando unificado lo maneja policía federal, colabora por la prefectura naval y gendarmería del plano de las fuerzas federales, y también utiliza, eso lo dispone la jueza y el fiscal. En este caso está utilizando, hoy hubo un rastrillaje que lleva a cabo los cadetes de la escuela de oficiales de la policía correntina. Para mí la clave va a estar, ¿sabés dónde? En el momento en que empiecen a quebrarse, si es que se llegan a quebrar, los que estuvieron en la mesa. Hoy, en los testimoniales que empezaron hace un ratito. Que ahora fueron, como me dijo la ministra, a una cárcel federal. Y hay que estar en una cárcel federal. Es más, me llegó a contar y a confesar... No, esa frase fue terrible. ...que tuvieron que ocuparse de ello porque se los querían comer crudos en la cárcel federal. Pero acá tenemos para dividir los detenidos y los familiares. Los familiares que están prestando testimonial, ampliando la testimonial, van a cruzar los datos que dijo uno u otro, pero eso lo van a hacer en la tarde-noche de hoy. Y por otro lado, los detenidos que fueron trasladados, uno a Salta y el resto a Chaco. Y la abuela, una pobre viejecita que no tenía celular, la encontraron siete. ¿No? Sí, sí. Siete celulares. Siete celulares. A ver, a ver, me gustaría una precisión ahí, Gabriel. Hay que ver qué... Claro, porque estaban los celulares de Laudelina y de Catalina. ¿Se sabe si eran todos de Catalina o podían ser de Laudelina y de Catalina? Son siete los secuestrados, en un total ahora se hacen trece. Ahora son trece celulares. Había seis celulares de los seis detenidos que recién hablábamos. Y ahora hay siete celulares, de los cuales la información que tengo es que la mayoría los tenía la abuela guardados. Quizás son celulares viejos, no funcionaba, no hubo muchas especificaciones en cuanto a los celulares. El único que sabemos que funciona es ese chiquitito que ella mostró en cámara en algún momento. Sí, el Nokia. Claro, que perdió, que le volvieron a traer, etc. Mirá cuando empiece a hablar, me lo está contando alguien que de investigación sabe mucho, aquí en la República Argentina, me dice, imagínate cuando le califiquen al comisario ser partícipe necesario y se pueda arrepentir. Explota todo y Corrientes puede terminar como Catamarca. ¿Sabés qué está...? Mirá si es cierto. Bueno, el comisario... Y hay que ver que hay o no, el comisario jugaba solo, había alguien más que le prestaba colaboración, ayuda... Acá no te olvides que también hay una trama política que no podemos... que no podemos... Obviar. Dejar de lado o obviar. Exactamente. La trama política es la siguiente. Valdés es el pato rengo de la provincia de Corrientes. El año que viene... No puede. ...hay elección de gobernador. Tal cual. El gobernador Valdés quiere que su hermano... Juan. ...intendente Juan sea el próximo gobernador. Sí. El señor Colombi quiere volver a ser gobernador. Ricardo Colombi. Entonces, el entramado político de Corrientes está pesado. En una provincia que políticamente es una provincia siempre pesada. Desde la época del 99 está con Romero Ferry. Pesada, pesada, pesada. Ahora, entonces, no vemos también el entramado político. Por eso ponemos al borde del escándalo político. Porque ha habido casos emblemáticos policiales que terminaron, como el caso María Soledad Morales, en un cataclismo político, que arrancan de una manera y después terminan de otra. Yo le voy a decir con mucho respeto al gobernador Valdés. O el gobernador Valdés es un ingenuo... No lo veo. No lo veo. O la estructura de la justicia le está ocultando algo que puede tener la complicidad con la policía. O no maneja las estructuras de la justicia. No digo interviniendo en la justicia. Aunque, perdón. Bueno, cualquiera que vive en Corrientes o en alguna otra provincia te dicen los cargos judiciales son todos políticos. La mayoría son políticos. Y este es un, a ver, es un entramado que viene de hace mucho tiempo. Pero para no irnos del tema, la que pone dudas sobre la investigación, y hoy lo ha dejado clarísimo, es Patricia Bullrich. Sobre la actuación de los fiscales provinciales. Y la jueza federal y los fiscales, ¿eh? También lo están haciendo. Y, de hecho, la jueza federal dicta el secreto sumario y vuelve a recrear las testimoniales. ¿Por qué las vuelve a recrear? ¿Por qué no se quedó con los dichos que tenía en el expediente? No nos olvidemos que el expediente va en físico, fue en cajas. Porque no confía. Porque no confía en lo que se hizo. Quiere reverlo, si querés. Jurídicamente hablando. O preguntar mucho más. Exactamente. Bueno. Con otra mirada, con otra... Pero, de hecho, que hayan aparecido siete celulares más... Que la abuela hable más, que los padres de Loan hablen más, que los tíos hablen más. ¿Podemos? Catorce días después. Pero claro. Ya, con la cabeza y otras... Con otro tipo de preguntas a formularle, ¿no? Lo quiero sumar a Nachito Diego Cabo, que ya está acá, está Flor Donovan. Porque esto, cuando empieza ya a abrirse la trama política, nos trae a la memoria muchos casos policiales que se incrustaron en tramas políticas y empezaron a remover muchas cosas. ¿Qué dijo Bullrich hace un instante en la nota que le daba a Eduardo? Pero en ningún momento hay datos que confirmen cómo pudo haberse, cómo lo sacaron. O sea, dato significa prueba. Todavía no hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba de cómo Loan salió de ahí. Cómo desaparece. Cómo desaparece. Toda esta construcción de que se lo llevaron está basada en una prueba que se está haciendo de nuevo en este momento, que es la prueba del olor en el auto. Entonces, nosotros no queremos descartar la posibilidad de que esté en el lugar y por eso hoy ya... ¿En el lugar o en la zona? No, no, en la zona. En la zona. En la zona puede ser en 9 de julio o en un campo cercano al 9 de julio. Exacto. Él, en la zona, eso es. Esa es la zona. Yo creo que los elementos que más datos le van a dar son los celulares. Sí. Me parece mucho más que los perros. Pasado 14 días estamos hablando, ¿no? Pero vamos a Goya que me dicen que hay movimiento ahí con Carola Suárez, pero después te quiero preguntar. Para los fiscales, ahí voy, ahí voy, para los fiscales, ¿te acordás? Esto estaba resuelto, ¿te acordás? La conferencia de prensa. Estaba totalmente probado la captación. Carola, Carola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo estás, Pablo? Mucho movimiento en la Fiscalía Federal donde estamos trabajando. ¿Por qué? Porque hace cerca de dos horas, dos horas y media aproximadamente, han llegado aquí los papás de Lohan y cuatro de sus hermanos, ¿sí? Están declarando de manera testimonial ante el fiscal que recordemos que a partir de hoy, ya de manera formal, desde, mirá, exactamente 17.38 llegaron a esta fiscalía. Exactamente, ese fue el horario concreto. ¿Dónde llegaron? Mirá, lo tengo ahí detrás mío, en ese vehículo, es un móvil que pertenece a la Prefectura Naval. Dos efectivos de la Prefectura Naval fueron quienes una hora antes, así que estamos hablando de cuatro y media aproximadamente, llegaron a la casa de la familia de Lohan a notificarlos de esta nueva citación para declarar. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, te decía recién, declarando de manera testimonial. Ellos ya habían declarado, pero ante la Justicia Provincial. Ahora van a declarar ante la Justicia Federal. Mirá, toda esta gente que vos estás viendo son ciudadanos de Goya, que han realizado una marcha muy, pero muy grande. Mirá, mirá quién se asoma ahí. Es la mamá de Lohan, en la ventana, agradeciéndole a toda la gente que ha venido a apoyar, porque la marcha arrancó en la Plaza San Martín, Plaza Central de aquí de Goya, y han decidido, ante la presencia de la familia aquí en la fiscalía, han decidido redireccionar la marcha y venir a apoyar a la familia. Atención, y con esto cierro, si te parece, Pablo, mañana mucha expectativa también, porque falta que declare. José, otro de los hermanos de Lohan, y atención, porque mañana van a declarar Laudelina y Camila. Camila. Dos personas que están en la mira, en la mira, desde un primer momento, pero que no fueron... Perdón. Que hasta ahora Laudelina no declaró, no fue citada, no había sido citada. No. Sí, quiero hacer esta aclaración. En los primeros momentos de la desaparición de Lohan, te diría tres o cuatro horas posterior, cuando se empieza a conocer la situación, el fiscal Castillo se traslada a él físicamente hacia el lugar, ¿sí? Y empieza a tomar declaración a todas las personas. Eso se suele hacer ahora, cambió el código procesal de corrientes y eso habilita a los fiscales, a ellos trasladarse con una especie... ¿Y dónde está esa declaración? Como ellos la llaman una especie de... Esperá, sí, ¿y dónde consta esa declaración? En el primer, digamos, en la primera investigación que hacen, eso lo dijo el fiscal Castillo, y me lo dijo a mí, porque te digo que fue la pregunta que yo le hago en la conferencia de prensa, ¿te acordás que la hicieron hace tres o cuatro días? Ok, 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 entonces tenemos que deducir, Carola, tenemos que deducir que de la declaración que le tomó el fiscal Castillo, ayúdame, Gabriel, corregime, de la declaración que le tomó el fiscal Castillo por las detenciones posteriores que ordenaron, Prima Faci no tenía ningún cargo o ninguna sospecha sobre la Udelina, por ejemplo. Primero que todo, como bien dice Carola, y le amplío, todos los códigos procesales penales del país habilitan a que el juez, el fiscal se traslada al lugar del hecho, tome testimoniales en el lugar, ordene allanamiento, esto lo pueden hacer los fiscales. Lo que sucede es que esto fue el día uno, el día dos, ahora pasaron 14 días, ahora tienen para exhibirle y confrontarle otros elementos probatorios, y quizás en la mirada del fiscal federal, que la comparte, quizás ustedes harían lo mismo, el fiscal federal dice, yo lo quiero, ahora lo quiero interrogar yo. Totalmente. Lo interrogó el fiscal Castillo, ahora lo quiero interrogar yo, y a partir de lo que vea, cruzo, quizás, no sé si estarán todos juntos, estarán separados en distintos cuartos, irá cruzando, entrecruzando lo que dijo uno, lo que dijo el otro, yo creo que tenés para largo ahí, Carola. Gabriel, Gabriel, Carola, en este momento, en las máximas autoridades de la justicia correntina, y estoy hablando vinculado a la Fiscalía General, no descartan que la causa, se están preparando para que la causa pueda volver a la jurisdicción de la provincia. Sí, claro. Si el hecho no es un hecho federal y es un hecho de índole común, no quiero, para no ser cruento, pero si no es trata de persona y es un delito de índole común, investiga la justicia local, no tiene por qué estar la federal. Bueno, lo que pasa que en ese cambio de jurisdicción, lo que pasa que no nos podemos olvidar que la justicia provincial dijo, y con eso se la entregó a la justicia federal, que acá el delito presunto era captación para los fines o el objetivo de trata de personas, Gabriel. Sí, y los fiscales cuando reciben el caso y la jueza le da vista, hablan de criminalidad organizada, y en base a eso aceptan la competencia, y de ahí hay que esperar. Yo sé que a veces la ansiedad periodística es mucho más rápido, intenta ser más rápido de lo que el expediente dice, hay que darle unos días, yo sé que la ansiedad... Yo lo que diría es, a ver, personalmente, ¿no? Mi ansiedad no es una ansiedad periodística. No, no. Mi ansiedad es por Loan. Obviamente. El resto me importa tres pepinos. Obviamente. Y acá, yo también coincido con vos. Mi única ansiedad es que Loan aparezca y se aparece vivo mejor. Y la única forma que aparezca, esperemos, vivo es con una investigación profesional que permita esclarecer o que alguien se quiebre. Algo pasó con Loan. Gabriel. Loan no está. A partir del momento que Loan no está, algo le pasó. La tierra no se traga a las personas. Una investigación profesional que hasta ahora no se ha hecho. La investigación judicial, policial, hasta ahora ha sido altamente deficiente. Altamente deficiente. Lo quieren cubrir, lo quieren disimular, se quisieron sacar la causa de encima. En el ministerio de Patricia Bullrich, y creo que fue bastante elegante, pero muy reveladora, por eso digo, el diálogo que tuvo Eduardo, podemos ver otro tramo, fue muy revelador. Me parece que también, será porque Gustavo Valdez es un aliado político, porque no quieren hacer mucho ruido, pero se lo dijimos al gobernador, así que todo lo que estamos diciendo nosotros, cuando hablamos con el gobernador se lo dijimos y cuando hablamos con el fiscal general también. Oigan, ¿van a tomar los recaudos hacia adentro y van a aceptar que la investigación ha sido deficiente? ¿Por qué? Porque no tienen un solo rastro de LOAN, no tienen ninguna hipótesis. Si fueron los que están ahí, los miembros de esa mesa, se han burlado de las inteligencias provinciales, hasta ahora federales, de las pesquisas, de los rastrillajes, de todo. ¿Sabés lo que faltó? Profesionalismo. Exacto. Estos fiscales de la provincia y quizás también el fiscal general y quizás también el gobernador, se mostraron como no profesionales, como improvisados. Exactamente. Y entonces tenemos a un chiquito de 5 años, 14 días que no aparece. Bueno, la demora, perdón Edu, la demora en la aparición de Gustavo Valdez, el gobernador que apareció 11 días después, dio la cara, dio su primera declaración, 11 días después, explica también el comportamiento de la justicia. En las provincias, los fiscales miran mucho lo que la política marca y la política en ese caso estuvo 11 días ausente. ¿Quién te crees que puso a los fiscales y quién te crees que puso a Sotelo? Exacto. Lo puso Valdez. Las explicaciones que el gobernador Valdez le dio a la ministra Patricia Bullrich es que no tenía un solo dato, que los fiscales no le pasaban datos porque así se lo prohibía el nuevo código procesal de corrientes. Pero 11 días después, Pablo, perdón, eh, perdón. No, no, pará, pará, pará. Yo esa declaración de Valdez no... Bueno, pero esa es la declaración de Valdez que le hace a Bullrich, por eso. Y Bullrich me parece que ha sido bastante cuidadosa, pero también elocuente en decir, nosotros fuimos con la Fuerza Federal y no sabíamos a qué. Claro. No sabíamos a qué. Mirá lo que dijo el fiscal Barri, es la parte de la conferencia, ¿no? Cuando dan la conferencia y dicen, bueno, acá... Hasta acá llegamos, nosotros tenemos esto, se lo pasamos a la Justicia Federal. No, y que... Nosotros ya lo tenemos probado. Y que tenían, exacto, y que tenían mucho, probado. Listo. Mirá. Hay mucho material probatorio que no podemos develar. ¿Por qué? Porque está muy relacionado al contenido de los teléfonos y no quiero comprometer eventual avance de la investigación y que los resultados se frustren. Pero, reitero, está acreditada la acción típica que es la captación. ¿Te acordás que está acreditado? O sea, para estos fiscales está todo probado y lo tienen todo en los teléfonos. Gabriel, la última que te hago. ¿Esta acreditación de la conducta típica es así para la Justicia Federal? No se visualiza el expediente. Si fuese tan certero y tan concreto como decía Guillermo Barri, el fiscal, no estaría la Justicia Federal investigando cuatro hipótesis. Iría directamente por una sola, porque la Justicia Federal tampoco va a trabajar con ciertas hipótesis para perder tiempo. Entonces, la deducción indica que si reciben el expediente de la Justicia de Corrientes y ven que lo que Barri tenía una mirada con Castillo no es lo que consideran, dicen, no, está bien, dejémoslo, es la mirada de ellos, vamos a trabajar nosotros en otro orden. Ahí convocan al Ministerio de Seguridad, a la Fuerza Federal, y bueno, lo que contó Patricio. Bueno, del fiscal Barri diciendo, tenemos acreditada la captación a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hace instantes con Eduardo. Que estuvo con la jueza federal. Que además estuvo con la... Eso es un dato no menor, Gabriel. Lo tuiteó ella, ella subió un tuit con imágenes de la revista. Después de haber estado con la jueza federal, después de haber estado en Goya, dice hoy esto Patricia Bullrich. Pero en ningún momento hay datos que confirmen cómo pudo haberse, cómo lo sacaron. O sea, dato significa prueba. Todavía no hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba de cómo Logan salió de ahí. Cómo desaparece. Cómo desaparece. Nosotros no queremos descartar la posibilidad de que esté en el lugar y por eso hoy ya... ¿En el lugar o en la zona? No, no, en la zona. En la zona. En la zona, porque si la zapatilla aparece a tres kilómetros... Ya hay un claro, una clara colisión entre la jurisdicción provincial y la jurisdicción federal. Y ya el fiscal provincial dice, tenemos acreditada la captación y la ministra de seguridad dice, no sabemos cómo se fue. No hay una sola prueba. No hay una sola prueba. Porque si está acreditada la captación, significa que alguien lo tomó a Logan y se lo llevó. No saben cómo. Y a la vez refuerza. No descartamos que esté en la zona. A eso me refiero con que ese clamor de la gente, ese clamor, esa desconfianza de la gente sobre la policía de inicio, sobre el comisario desde el inicio, tenía fundamentos. Ese rumrum de la gente tenía fundamentos. Hoy me da la sensación que ese grupo tan heterogéneo de gente que se lleva más, la interna familiar, todos los días tenemos datos nuevos, cuando una de las parejas de uno de los detenidos dice, no, la hermana dice, no, este mi hermano es el que puede ser el que se lo haya llevado, el que lo haya entregado. Por Benítez. Sí, exactamente. La verdad, a mí me deja consternado la manera en que la justicia y la policía, fundamentalmente la justicia de Corrientes se quiso sacar este caso de encima. Se han querido sacar este caso de encima. Porque bien podrían haber mantenido la hipótesis de la trata o de la captación, pero mantener la causa no descartando que pudiera lo que está haciendo la justicia federal ahora. Entonces, acá claramente se han querido... ¿Cómo anda, Diego? ¿Cómo va? No es la primera vez que un caso como este le empieza a explotar a la política y ¿qué hace la política cuando un caso le explota? Se lo quiere sacar de encima. Sí, claramente llama la atención que lo que dijo la ministra, que no haya esa colaboración. Bueno, acá está todo. Y ese todo, al menos, tiene que tener, por lo menos, una reconstrucción de los días posteriores. Gaby sabe perfectamente que en los días posteriores a un hecho como este se abre la única ventana casi posible o la más importante para la recolección de pruebas. Entonces, o no hay nada con lo cual uno podría inferir que esas precisiones que eran los fiscales provinciales en algún momento no eran tales o no se lo quieren dar, ¿no? Bueno, o están ocultando algo. Por eso llama la atención. O el gobernador también... A ver, el gobernador debería estar pensando ¿pero qué me están haciendo? Digamos, alguien me está atendiendo una cama, alguien... No me están dando la información de... Porque el último responsable, por ejemplo, por la policía, es el Poder Ejecutivo, no es el Poder Judicial. Está bien, habrá independencia de poder en corriente, pero... Pero fueron 11 días, perdón, Pablo, que vuelva sobre lo mismo, pero 11 días. Yo puedo entender un tiempo prudencial del gobernador para salir a hablar, 11 días en un contexto como el que estábamos viviendo en Corrientes hace dos semanas, me parece un despropósito. 11 días sale a hablar, no puede el gobernador decir me están haciendo una cama o pensar que le hacen una cama. Si él no tomó cartas en el asunto y si él no sabe qué tipo de policía tiene, vimos el comisario, el rol del comisario no puede no haberle llamado la atención al gobernador. Ya voy a volver a Goya, pero antes de despedirlo a Eduardo, no está el corte donde Bullrich dijo yo me enteré de lo que había en la causa recién cuando fui a Goya, que vos le dijiste pero usted no iba a ir a Paraguay. Sí, sí, yo iba a ir a Paraguay, pero cuando ocurre esto que va a pasar a la justicia federal, dije, fuimos a Goya. ¿Es así o me equivoco? Eso es lo que te dijo. Así es. Eso es lo que te dijo. Así. Entonces, y vos le preguntaste, bueno, pero el alerta Sofía, digamos, empezó, no, 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 sí, bueno, la alerta Sofía tiene un procedimiento que hace que la fuerza en un comando unificado trabajen en conjunto y compartan la información clave. Ahora, a ver, ¿cómo lo dijo Bullrich? Esto fue un jueves. El viernes a las 14 horas, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que depende de mí, se enteró. Habló con el fiscal y lanzó el alerta. El primer fiscal. El primer fiscal. Ok. Y lanzó el alerta Sofía. Y ya lo lanzamos tarde. ¿Por qué? Porque esto fue el jueves y nosotros nos enteramos por la televisión. Nadie nos avisó. ¿Y por qué lo lanzan tarde? Porque se enteraron por la tele. Porque nos enteramos por la tele. Y no por el fiscal. No por el fiscal, a la hora en que el fiscal, y que la policía, va el jueves al campo. ¡Eh! Más claro, los sanjuaninos dicen, más claro, échale penca al agua. Vamos a seguir con el tema, Edu, querido. Gran nota. Es más. Gran nota. Mañana va a dar que hablar esta nota. Señoras y señores, seguimos. Yo...